Harvey Dent Dos caras Mira, yo La cara a la ventana del bus notando el frío El resto de personas con la pista al frente Yo que sé, tío Todo es muy relativo Contra más aprendo, más olvido Pero me preparo a ser un hombre y ahora vivo Hace ya algún tiempo que prefiero ser un niño Hace ya unas horas que estoy frente a la pantalla Es como una guerra que no acaba Ni Dios tira la toalla Pero amigo, todo tiene una respuesta No te ciegas en que la verdad está encima de la cuesta Yo sé que nos cuesta salir por la ventana Hay intrusos en la puerta que nos llaman Deja que se canse Que cualquiera pase y se pronuncie Que sigan a un líder que solo temor infunde Cuando se demuestra amor cada persona lo confunde Compasión por las caricias que puede que se bifurquen Pero esconden más de lo que funden Y que hunden mucho más de un hay que atombe Que ensombre hacia lo que alumbre Si no hay lumbre, ¿cómo sigue su camino el hombre? Si no hay compañerismo, ¿cómo se interpreta el hombre? Comprimido la enseñanza con la rabia Con la mente inquieta, repleta de tinta y magia Cuando se fugó todo lo que dio fue solo un recuerdo Capaz de volver loca a un recuerdo que estuvo de acuerdo en todo Bañate en el lodo, empina el códol Aprendizaje es equipaje de un viaje solo Te toca ver mucho más allá del horizonte Te toca ser lo que tras una opinión escondes Cuando el secreto sale, te vuelve vulnerable Sin personas que te echen un cable Mejor que no hables, deja que el silencio se funda en tu mente Verás la vida de otra forma más que diferente Aprende rápido, el camino es árido y culpable Porque tú quisiste que la mierda estara Es tu decisión que la dolencia se note en tu cara Es tu decisión que simplifiques lo que te costaba Me llamo Harvey, Mark Franco es mi apodo Tan santo como tan manto de estrellas encima el globo Y tan alto como tan claro como el pan malo Trabajo de estajo y me rajo este pecho lobo A veces pongo la cara de bobo Me prefiero un ignorante que un semblante Como lo son todos, sabes de tu estudio Y de la vida más bien poco Hoy en día sin carrera universitaria estás loco Algún día vendrás con tu novia Algún día morirá tu fobia Pero mamá nunca ha entendido por qué mi vida me agobia Hay muchas que me ganan Las mismas personas que no creen nunca en el karma Si yo te contara lo que vio a mi cama No habría una chispa Todo nacería de una llama Y que es la misma que en mi tórax propaga su fuego Domina el juego Pero mi doctora considera que solo es mi ego A veces llego a verme en punto muerto Para solo ser un muerto a cada punto Oh ¡Oh! No habría una chispa Gracias por ver el video.